Así es Alejo, seguimos con más de Acción 10 en la mañana y hoy en Asesoría vamos a hablar sobre un tema relacionado con la familia. Se trata de cuáles son los causales de la pérdida de cuido y crianza de los hijos. Por supuesto le recordamos que si usted quiere participar de este programa, hacer alguna consulta, perfectamente puede hacerlo a través de nuestra transmisión en Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Ya le damos la cordial bienvenida al abogado Kenneth Hernández, quien es experto en derecho de familia. Bienvenido doctor y gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a la revista por la invitación. Espero que este tema sea de relevancia e importancia para nuestros amigos televidentes. Y como tú dices, si ellos quieren participar por medio del chat o una llamada telefónica, pues aquí estamos para brindarle la asesoría. Según el código de familia, ¿cuáles son esas causas que propician la pérdida de lo que es el cuido y la crianza de los hijos? Bueno, hagamos una recapitulación antes de entrar a las causales de la pérdida para el cuido y crianza. ¿Cómo nace o cómo surge el cuido y crianza de los hijos? El código de familia ha dejado establecido por medio de lo que es la autoridad parental. La autoridad parental es el ejercicio de derechos y obligaciones que tienen los progenitores sobre los hijos. Derechos de cuidar, de criar, alimentar, educar a sus hijos y la obligación de darle un interés adecuado para esta crianza. Entonces, cuando hay una separación, cuando los padres ya no están viviendo juntos, entonces el cuido y la crianza se determina a quién va a quedar. Entonces, en este caso puede quedarle a la mamá o también puede quedarle al papá. Ya el código ha dejado establecido que tanto padre y madre tienen las capacidades para poder ejercer el cuido y la crianza. Entonces, cuando el cuido y la crianza ha quedado a uno de estos progenitores, el que se encarga de administrar los bienes, administrar los alimentos, se encarga de administrar la educación, la salud de estos niños. Y el código establece que si uno de estos progenitores incumple o comienza a ejercer actos de violencia, abuso psicológico, abuso físico, comienza a hacer un uso indebido de la pensión de alimentos, comienza a explotar con fines sexuales a este menor o lo pone en riego o en desamparo al menor, entonces puede revertirse el cuido y la crianza y otorgárselo al otro progenitor. Eso en el caso de que el otro padre estuviera ejerciendo también el ejercicio de la acción parental y se encuentre acá en el país. ¿Cómo se comprueba una de estas causas? Hablando, por ejemplo, de que se esté manejando mal lo que es la pensión, que se esté maltratando a los hijos, por ejemplo. Bueno, el padre que tenga sospechas fundadas sobre el maltrato sobre su hijo, entonces puede promover un juicio de la suspensión del cuido de crianza y el otorgamiento a su favor. Entonces, en el juicio se hacen valoraciones psicológicas, valoraciones físicas, se hace un estudio social en el ambiente, en el entorno donde está habitando el niño. Y si el niño ya es mayor de siete años, entonces se hace entrevista a este niño e incluso puede declarar ante el juez y él puede decir con quién de sus progenitores quedarse. En este caso, él puede decir, no me quiero quedar con mamá porque mamá me maltrata, mamá me expone a cierto peligro. Doctor, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. Adelante, la escuchamos. Hola, muy buenos días. Buenos días. Adelante con su consulta, la escuchamos. En el caso de que hay una separación de 15 años de matrimonio y queden dos hijos con la mamá y uno con el papá. ¿Cuál es su duda en ese caso? ¿Cómo sería la crianza? ¿Cómo debería? Ok, bueno. Dice que dos están con su mamá y uno con... Bueno, eso se puede. Eso se puede. Eso no es de ningún impedimento. Incluso si las partes a él los acuerdan y así se deja establecido en sentencia, no hay ningún problema en que ambos padres ejerzan cuido y crianza separado de un núcleo. O sea, yo entiendo con esta pregunta que acaba de hacerme esta amiga televidente es que dentro de ese matrimonio hubieron cuatro hijos. Entonces, dos se quedan con papá y dos se quedan con mamá. Y incluso me imagino que hasta pudieron haber negociado pensión de alimento. Como ambos van a estar criando a dos, entonces cada quien va a velar por darle la pensión de alimento que corresponda. Eso no tiene ningún problema. El código no lo impide y se puede hacer perfectamente. En el caso de cuando, por ejemplo, con el papá siempre se deben de quedar los varones o pueden ser las niñas y también los niños. No, eso también el código ya lo ha dejado establecido. O sea, tanto el hombre, el padre, pues en el género masculino puede ejercer el cuido y la crianza de una niña y viceversa, pues también de un niño. Y la mamá, pues igual puede ejercer el cuido y la crianza de una niña y de un niño. Así que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Tal vez puede generar dudas o ya sabe, por ese tema. Pero anteriormente a la llamada estábamos hablando acerca de cuando ya se llega al juicio, ¿no? Y que entonces el niño o adolescente puede decir, yo quiero quedarme con mi papá, yo quiero quedarme con mi mamá. Perfectamente, perfectamente. Es un derecho que el código de familia le asiste al menor de poder él declarar en juicio y poder decidir con quién de los progenitores quedarse. Y en el caso de las causas que nos obligaban a este tema de que puedes perder, por ejemplo, la crianza. Decíamos si había violencia, por ejemplo, si había mal manejo del caso de la pensión. ¿Cómo venís vos como contraparte y comprobar que efectivamente sí se está vendiendo un hecho de violencia en el que efectivamente hay que quitarle la tutela a ese hijo? ¿Podría acudirse también a lo que es la asistencia psicológica? No, claro. La asistencia psicológica es un dictamen pericial y fundamental para revertir o suspender el cuido y la crianza, incluso suspender autoridad parental y dependiendo del grado de gravedad, incluso hasta la pérdida. También existen otras causales que el código señala. Es, por ejemplo, que vos estás en el ejercicio del cuido y la crianza, pero no ejerces violencia física, no ejerces violencia psicológica sobre el menor. Estás administrando correctamente los bienes, pero cometés un delito. O sea, fuera del cuido del ejercicio y la crianza cometés un delito y sos condenado, sos sentenciado. Entonces, también esa es una de las causales de la suspensión del cuido y de la crianza. Otra de las causales es también el abandono reiterado. O sea, lo tenés... Si, por ejemplo, la madre o el padre dice, no, es que ella sale todos los fines de semana y queda solo, o trabaja por la noche y no hay nadie que lo cuide. Exactamente. Entonces, esas son causales. De una u otra manera, estás exponiendo a ese menor a un riego inminente. Entonces, y como tú me decías, ¿cómo se comprueba? Ok, siempre para esos casos habrán testificales, habrán periciales. Como le explicaba anteriormente, por medio del juzgado se auxilia el equipo técnico asesor y ellos van al lugar donde habita el niño, el entorno del niño y hace un estudio social. O sea, quiere decir que van, le preguntan al vecino y le preguntan que si es cierto que la mamá sale continuamente, si los niños quedan solos, no se le está dando la alimentación adecuada, etc. Entonces, todo eso son las pruebas que se presentarán en el juicio y el juez la valorará y de conformidad a la lógica, a la sana crítica, va a determinar que realmente lo que se está exponiendo en la demanda es cierto. Bueno, acá en Facebook nos preguntan, buen día, buen tema, gracias. Yo quería preguntar al experto, una vecina se separó de su pareja, pero el niño de cuatro años siempre lo tuvo al cuido de su abuela paterna, incluso se fue ella de la casa y lo dejó. Ahora regresa y quiere llevarse al niño a la fuerza y él llora pidiendo que se vaya. Entonces, pregunta, ¿por qué cuesta tanto darle la tutela a los abuelos? ¿Es posible? ¿Qué dice el Código de la Familia acerca de eso? Ok, muy buena esa pregunta que hace esta amiga televidente. Sí, es la mía. A ver, no es difícil otorgarle una tutela a un abuelo, no es difícil, pero sí tiene que reunir ciertos requisitos para que el abuelo pueda ser tutor de ese menor. Y una de eso es el abandono de los padres, de ambos padres, de ambos progenitores. Por ejemplo, en este caso, es cierto que el niño se ha criado desde pequeño, podría decirse con el abuelo, la mamá ha estado intermitente saliendo de la vida del niño, pero si ella retorna y regresa, aunque regrese y se haya criado con el abuelo, o sea, le corresponde a la madre ejercitar siempre la autoridad parental sobre ese menor, porque no la ha perdido. Entonces, si el abuelo, en este caso, considera que la mamá es un peligro, entonces tiene que ir a un juicio y demostrar que es un peligro para el niño para que el juez le dé a ella el cuido y la tutela de ese menor. Ok, quiere decir entonces que siempre y cuando se reúnan los requisitos, un tercero o un familiar perfectamente podría apelar para que la tutela pase. Exactamente. Excelente, muchísimas gracias, doctor Kenneth, por esa información. Tenemos bastantes dudas en Facebook, pero recuerde que en pantalla aparece el contacto del doctor para que usted pueda hacer su consulta de manera privada y poder resolver su asunto. Así hacemos un corte comercial, enseguida regresamos con más de Acción 10 en la mañana. La tecnología surcoreana, tras el anuncio de sorprender con dispositivos novedosos para este 2024, exhibió su nuevo Galaxy Ring, un nuevo dispositivo inteligente en forma de anillo, el que ha denominado que promete ayudar con múltiples funciones para mejorar la salud de los usuarios. En Click Tecnológico te comentamos. En pleno Congreso Mundial de Telefonía Móvil 2024, realizado en Barcelona, uno de los mayores eventos de tecnología del mundo fue presentado por una compañía surcoreana, el nuevo Galaxy Ring, un anillo parecido a los tradicionales, pero inteligente. La apuesta por el concepto de anillo inteligente consta con el interés de la compañía por abordar nuevas formas de negocios relacionados con la tecnología para la salud. Aunque no es el primer fabricante en apostar por estos dispositivos, la entrada de un gigante tecnológico como el Galaxy Ring supone el éxito de una categoría que está aún en sus inicios. El fabricante surcoreano aún no ha develado muchos detalles del anillo inteligente, pero dejó entrever que está diseñado para registrar funciones relacionadas con la salud en ámbitos como la actividad física, el sueño o el nivel de estrés. Sin embargo, los analistas esperan que este dispositivo, que será compatible con móviles Android, permita monitorear el ritmo cardíaco y el oxígeno en sangre. Según los pocos detalles, se espera que la presentación oficial sea el próximo mes de julio. En el evento de lanzamiento de la nueva generación de móviles plegables y el anillo estará fabricado en titanio en varios colores, con un diseño minimalista y promete destacar por su batería de larga duración una característica que sin duda captará la atención de los consumidores. Moisés García, Acción 10. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Ahora en este segmento vamos a hablar acerca de la gripe en niños. ¿Cuál es la carga, las perspectivas también sobre la carga actual de esta enfermedad? Y por supuesto, para hablar más a fondo sobre este tema, tenemos vía Zoom a la doctora Astrid Díaz, quien es directora médico para Bayer Centroamérica y el Caribe. Muy buenos días, doctora. Le damos la bienvenida acá en Acción 10 en la mañana. Por supuesto, para nosotros es un placer poder conversar sobre un tema tan de día a día como se trata de la gripe, principalmente en niños. Bienvenida. Hola, buenos días y mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Como bien decías, es un tema bastante frecuente y al final pone a los papás también en preocupaciones. Entonces creo que vale la pena que lo podamos conversar. Por supuesto, doctora. Tomando en cuenta el tema de la COVID-19, que sabemos que afectó a millones de personas a nivel mundial, conocer cómo ha cambiado la carga de esta enfermedad en la actualidad. Por supuesto, definitivamente la pandemia del COVID-19 nos ha dejado muchas secuelas. La enfermedad como tal ha tenido muchas reacciones posterior a ella, como lo que conocemos, el COVID prolongado. Pero dentro de todo eso también ha impactado nuestro sistema inmune y no digamos pues también el de los niños. Y vemos periodos de gripe o periodos de resfriado como mucho más prolongados que anteriormente. Y esto se debe pues también al compromiso que ha tenido las defensas de nuestro cuerpo o nuestro sistema inmune. También se debe a las medidas de prevención que hubo durante el COVID-19 que no tuvimos esta exposición a los virus de la gripe o el resfriado común en las épocas que normalmente lo teníamos por la mascarilla, el lavado constante, el distanciamiento social. Y esto pues hizo que también dentro de todo esto no tuviéramos la exposición a los virus a los que normalmente tenemos. Y también recordando que sobre todo los niños necesitan esta exposición a las enfermedades para poder reaccionar y su sistema inmune se pueda ir adaptando a estas enfermedades. Y por lo tanto pues hemos visto cambios considerables en la carga de la enfermedad. Nuevamente vemos que influenza y resfriado común empiezan a incrementar y vuelven a ser prevalentes o constantes en los niños sobre todo. Tomando en cuenta este factor que usted menciona sobre el incremento en la carga de gripe, ¿cuáles serían esas complicaciones? Sobre todo deberá tomar en cuenta que dentro de las complicaciones en los países de bajos ingresos, nosotros en Centroamérica y Caribe, el 69% de la población es de bajos ingresos y vemos personas que pueden vivir en hacinamiento o que viven muchas personas en una misma habitación y esto hace que el contagio sea mucho más frecuente. Entonces, tos nocturno se puede ver muy frecuentemente. También vemos en los niños, ¿verdad? Cuando ya empiezan a ir los niños a la escuela, al colegio, pues hay más contacto con estas enfermedades. Y si no tratamos a tiempo a los niños y si no tenemos medidas preventivas, vamos a tener otras complicaciones después de la gripe y el resfriado común, como otitis o infección del oído, sinusitis, bronquitis, neumonías y también complicaciones más severas que pueden requerir que necesiten antibiótico y no solo manejo de los síntomas como se debe tratar una gripe o un resfriado común. Por supuesto que es necesario evitar estas complicaciones que usted ya menciona. ¿Con qué frecuencia nosotros pudiésemos padecer de una gripe o un resfriado, principalmente a tal vez los niños, en el caso de los adultos también? Por supuesto, tú lo decías al inicio, pero es un tema bastante frecuente. Todos estamos expuestos, todos en algún momento hemos sufrido estos síntomas. En niños es donde más se da, aproximadamente seis a ocho episodios por año. Y también esto se da por el desarrollo de sus defensas que están teniendo durante antes de los seis años, que es donde se estaba empezando a fortalecer. En adultos aproximadamente es de dos a cuatro. Tomar en cuenta que la gripe o el resfriado común representa casi el 11% de las consultas a atención primaria y por lo tanto es sumamente frecuente. Pero también es una de las enfermedades que se puede tratar con medicamentos de venta libre para evitar que este evolucione y que pueda tener mayor complicaciones una persona que lo sufre. ¿Para ello también es importante el uso de antivirales? Pues en el caso de los antivirales, y eso también es una buena pregunta, tomemos en cuenta que la gripe es causada por el virus de la influenza y el resfriado común por otros tipos de virus dentro de los más comunes, los rinovirus. Realmente la gripe y el resfriado común se trata de manera sintomática, es decir, sabemos que se presentan muchos síntomas, dentro de ellos se pueden presentar malestar general, confesión nasal, tos, ¿verdad? Y entonces utilizamos de los multisíntomas que nos pueden ayudar a poder aliviar cada uno de ellos. En el caso de la influenza en niños, sobre todo, si hubiera complicaciones, si esto ya es manejo con un médico, pues se pueden utilizar algunos antivirales, pero ahí sí ya requiere la atención médica. Por supuesto, sabemos que en nuestros países estamos sujetos a lo que es el cambio climático, el cambio de temperatura. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para, pues, obviamente evitar lo que es afectarte con gripe o resfriado? Por supuesto, sí, definitivamente, sobre todo ahorita que vamos a tener estos cambios de temporada, en nuestros países más es verano, invierno, ¿verdad? Sobre todo en invierno hay también incremento de casos, ya que estos virus, pues, crecen mucho más a temperaturas más bajas, ¿verdad? Y es donde se reproducen y vemos estos picos o estos incrementos de casos. También los niños que son menores de seis años pueden llegar a sufrir estas enfermedades más frecuentemente, por lo que mencionaba anteriormente del desarrollo de su sistema inmune, pero también recordemos que los niños entre cuatro o tres años ya empiezan a ir a guarderías, de Iker, escuelas, y entonces están en contacto con otros niños. Tomar en cuenta que si un niño presenta síntomas respiratorios es mejor que se quede en casa, ¿verdad? No que vaya a contagiar a otros niños. También los papás que están en contacto con estos niños que ya van a escuelas, pues, también los incrementos de casos en ellos se ve considerablemente. El tabaquismo, tomar en cuenta, sobre todo en niños, que si fumamos, si los papás fuman, hay que estar un poco alejados de los niños porque eso también aumenta la probabilidad de que ellos se puedan infectar o se puedan enfermar, ¿verdad? Entonces, es importante tomar estas medidas, así como la da un hermano, y también las recomendaciones y la vacunación de la influenza que es importante para evitar complicaciones. ¿Qué otros factores, además de los que ya mencionamos, pueden provocar esta transmisión o facilitar lo que es la transmisión de lo que es la gripe? Sí, sobre todo lo que mencionaba ahorita, ¿verdad? Los factores en el hogar, cuando hay contacto con personas que puedan estar infectadas, hay que tratar de estar, si una persona tiene síntomas, tratemos la manera, ahí sí que el COVID nos enseñó a aislarnos, pero de alguna manera esto permite que se pueda disminuir la carga viral. Como mencionaba también, la vacunación es importante, sobre todo en niños mayores de seis meses, hay que vacunarlos y hay que tomar en cuenta estas medidas porque, pues posiblemente, no es que no nos vayamos a enfermar, pero por lo menos las complicaciones son mucho menores cuando se utiliza la vacunación y, sobre todo, también lo que decía, las personas que tienen estos hábitos como fumar, etcétera, hay que tratar la manera de reducirlos para evitar que las personas a nuestro alrededor también salgan con complicaciones, sobre todo a nivel pulmonar. Por supuesto que sabemos de que algunas de las recomendaciones también están, que son algunos medicamentos de venta libre. ¿Ustedes cuál podría ser la recomendación para tratar lo que es resfriados o gripes? Esa es una excelente pregunta. Como mencionaba, si tratamos a tiempo, pues evitamos también complicaciones. Nosotros en Bayer, pues tenemos medicamentos de venta libre enfocados al tratamiento de la gripe y el resfriado común, como es TAPSIN niños efervescentes y TAPSIN tabletas masticables. Lo que tienen, pues estas combinaciones básicamente van a ser acetaminofén, fenideflina, corfenidamina y también para poder tratar la tos, que son síntomas frecuentes durante la gripe y el resfriado común. Y en el caso de las tabletas efervescentes, pues también tienen vitamina C, que es un agregado que también nos puede ayudar en estos episodios tan molestos y a que los niños se puedan recuperar más fácilmente. Están indicados en niños mayores de 6 años dos tabletas efervescentes o dos tabletas masticables cada 6 a 8 horas. Por supuesto, 100% efectivas el uso de estos medicamentos para niños. Correcto, así es. Y sobre todo, pues no olvidar también las recomendaciones preventivas que nos hacen también que los niños puedan enfermar menos. Y pues si ya presentan los síntomas, utilizamos los tratamientos de venta libre. Si no hay mejoría, pues siempre es importante consultar al médico, sobre todo en niños. Muchísimas gracias. Quizás sus últimos comentarios, recomendaciones para nuestra teleaudiencia. Astrid. Pues básicamente eso, ¿verdad? O sea, siempre tener a estar alerta, sobre todo en niños. Podemos tratar con medicamentos de venta libre, hay que hacerlo a tiempo para evitar complicaciones, pero siempre estar alerta es que el niño tiene que ir mejorando, ¿verdad? Si la fiebre continúa, si la tos se vuelve más severa, es importante también que consulten al médico porque en ellos, pues tratar a tiempo y abordar cualquier complicación a tiempo es importante. Muchísimas gracias, doctora Astrid Díaz, quien es directora médico para Bayer Centroamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por esas recomendaciones que sabemos que ahí en casita todos vamos a tomar en cuenta. Así hacemos un corte comercial. Enseguida regresamos. Continuamos con más de nuestra revista Acción Día en la Mañana y estamos en nuestro segmento que tanto nos encanta y que tanto disfrutamos Cocina con Sabor. El día de hoy, nuestro chef, ¿qué nos tenés preparado, estimado amigo, compañero John Corea? ¡Bravo! Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos. ¿Cómo estamos, chef? Así hay que pensar, hay que pensar en grande y hay que pensar en positivo. Muchas veces vemos a nuestro alrededor y solo vemos cosas negativas. Correcto, sí. No es que uno tenga una mala fe con las personas, pero importantísimo, vea con quién se relaciona. Si te relacionas con cuatro inteligentes, el quinto va a ser vos. Perfecto. Así que a pensar en positivo y ver para arriba, no ver para abajo. Me voy a relacionar con cuatro chefs para yo ser el quinto chef. Así es. Hoy vamos a hacer un postre sumamente rapidísimo. Me encanta porque este postre, aparte de que trae elementos sencillísimos, no necesita fuego y aparte de eso lo pueden hacer hasta niños. Es una receta súper fácil y ante todo, como todas mis recetas, sumamente nutritivo. Te me estabas comiendo las nueces, ¿verdad? Eso le iba a decir, casi, casi. Casi dejamos ya sin hacer la receta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me está exponiendo en televisión. No, 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 pero es que a mí también me pasa eso. Lo que pasa es que las nueces son súper adictivas y uno se come una, al ratito se quiere comer una. Cuando te diste cuenta ya, realmente ya no existen. Tiene un nombre peculiar este plato. Bueno, esto, el brigadeiro es un postre de origen brasileño. Usualmente en América Latina tiene otro nombre que ahorita se me escapa. Me voy a acordar en un ratito, pero usualmente el brigadeiro se hace con leche condensada. Yo no voy a utilizar leche condensada. Voy a utilizar miel de maple, miel de abeja o pueden utilizar también lo que es la miel de agave. ¿Lo vemos con la receta, chef? ¿Qué tal si la compartimos? Compartimos la receta en pantalla. Vamos ahí, queremos ver. Brigadeiro, ¿verdad? Sí, eh. Brigadeiro de zanahoria. Ingredientes, una taza de avena, una taza, es corta, ¿verdad? Una taza con pasa, media taza de zanahoria rallada, una cuchara con miel de maple, nueces, una cucharadita con canela y una taza con coco rallado. Así de fácil, así de rico, rico, rico. Inicia cocinando con sabor. Déjame la puesta. Así como lo escuchan. ¿Primero paso? Como puedes ver, lo primero que tienes que hacer es rallar una zanahoria. La zanahoria, aparte de la beta caroteno, que es una sustancia que necesitamos, que es antioxidante, es rica en fibra. Aparte, tiene vitamina A, vitamina C, vitamina D y la verdad que son de estos postres que uno no queda con mal de conciencia. No sé si te ha pasado. En el pasado me pasaba a mí, ¿verdad? Por eso ya no consumo. Los pasteles de cumpleaños. Después que ya con una mala conciencia, ¿verdad? Porque decirla, fallé, digo yo, en la dieta. Fallé, que esos pasteles de cumpleaños son... No, definitivamente. Pero estos postres, por ejemplo, usualmente en los cumpleaños hacen bocadillos o entre comidas y eso para los niños, pero jamás se les ocurre ver el valor nutricional de cada elemento. Yo tengo ya rallada la zanahoria, como pueden ver, una zanahoria aproximadamente. Hoy no vamos a utilizar temperatura, pero sí un procesador de alimentos. ¿Con qué iniciamos? Yo tengo aquí pasas. Ya casi no tienes pasitas. Ya casi no tengo pasas. Perdón. Estuvo buena la fiesta. Ok. Esto lo vamos a poner con parte de las nueces. Entonces pasas, vamos con las nueces. Las nueces pueden ser hasta maní. Ok. Hasta maní le pueden poner... Vamos a poner esta dos y vamos a irlo poniendo paulatinamente. Ok. Correcto. Vamos entonces a poner el procesador y lo que vamos a hacer es que se pulvorice por completo. Ok. Hay que hacerlo paulatinamente para que no os vaya a dañar el equipo. Vamos a procesar sin cesar. Primero vamos con los secos y después con los húmedos. Ok. Teniendo ya lo húmedo, ya como dicen, ya es más sencillo. Ok. Tenemos ya lo que son las nueces. Vamos a abrir el procesador y le vamos a poner un poco de zanahoria. Ok. Una parte la vamos a poner dentro exactamente del procesador y la otra lo vamos a mezclar con una espátula. Vamos primero con los secos, ya casi vamos con los húmedos y lo procesamos por completo. Mira como va cambiando, ¿verdad? La textura. Tiene que quedar completamente pulverizado. Luego, esto como pueden ver, no lleva huevos y lleva, en vez de ponerle lo que es otras aditudes, nosotros lo ponemos miel. Es un postre, uno, dos, tres. Mira la textura. ¿Cómo va cambiando, verdad? De estar pulverizado a crearse como una especie de masa. Ok, vamos entonces a procesar. Rico, rico, rico. Ese es el concepto, ¿verdad? Tiene que quedar como una especie de masita. Como puedes ver, al principio estaba pulverizada, nada más, ¿verdad? Pero mira, empieza ya a cambiar la textura por completo. Yo tengo parte de la zanahoria aquí y lo que hago es, simple y sencillamente, voy a vertir en un bol. Pero mira la textura, mira que es sólida, ¿verdad? Ni siquiera se mueve. Vamos a ocupar una espátula. Te decía que el brigadeiro legítimo es con leche condensada, pero vos sabes el grado de la cantidad de azúcar, ¿verdad? Que tiene. Con la miel es completamente distinta. Sería como una forma de pecar. No, definitivamente. Miren, chicos, yo siempre les digo, no hay que consumir tanto azúcar. El azúcar es muy nocivo, es adictivo aparte de eso. Adictivísimo. Sí, y las secuelas que hace, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Vamos a volver a armar nuestro procesador y posteriormente lo que vamos a hacer es poner parte de la mezcla. Nuevamente la devolvemos, lo mezclamos con lo que teníamos, ¿te acuerdas que teníamos un poco de zanahoria? Importante, entonces dividimos la masa y utilizamos la zanahoria y una la mezclamos y la otra no, ¿verdad? Exactamente, con el sentido de ganar fibra, ¿ok? Pero hay que devolverla nuevamente. Dato curioso. Exactamente, pero vamos a mezclarlo ahora sí con avena. Yo tengo avena granulada, le voy a poner una buena dosis al procesador, por ahí tal vez la mitad, y seguidamente voy a ponerle un par de cucharadas o tres o cuatro cucharadas según la capacidad del procesador. Bueno, esto una vez que ya lo tenemos, esto es el proceso más dilatado, una vez que ya lo tenemos solo vamos a poner un poco de aceite en nuestras manos y lo vamos a empezar a moldear, nada más. Ok, perfecto. O sea, sencillísimo, ¿verdad? Esto hasta para una actividad, no solo le das el postre a los niños, sino que los pones a trabajar, es una actividad de un cumpleaños, por ejemplo. Ah, también. Visto, que hacen juegos, gestos, que el otro. Me llama la atención mucho lo de la miel, chef. Eso es algo que me tiene como sorprendido, ¿verdad? Y es la base, prácticamente lo que da textura. Observa, vamos a mezclarlo sin cesar. Y una vez que ya lo tenemos, prácticamente ya está listo. Yo tengo en mi mesa coco rallado. Vamos a poner el coco rallado y una parte se la vamos a poner también a la mezcla. Ya tenemos la mezcla, prácticamente se hace como una masita, ni más ni menos, ¿verdad? Ok, ok. Mira la masita, pero esta masita está un poco seca. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto aún lo que es la miel, en este caso de maple. ¿Cuál es la miel de maple? La que se le pone a los pancakes. Ah, ok, ok. Esa es la miel de maple. Podría ser miel de abeja también, que es bastante saludable. Sí tiene un poco más de presupuesto. Podría ser miel de agave, ¿verdad? Que son mieles que son saludables 100% y que, pues, le da beneficio a tu cuerpo. Ya tenemos prácticamente la base, ¿verdad? Le pusimos una cucharadita del coco, donde vamos a pasarlo. Y una vez que ya lo tenemos a manera de hilo o a cucharaditas, vamos a ponerle lo que es la miel. Ok, no se la ponga de una sola vez, porque tiene que alcanzar textura. Mira, mira cómo empieza ya a humedecer. El brigadeiro, te decía, era que era con leche condensada. Este no, este es saludable, como todas mis recetas. Recuerden que somos lo que comemos. No, es importante también ese detalle, Chef. Creo yo que la mayoría o casi todas las recetas que nos ha brindado siempre son bastante saludables. Y creo que eso es muy importante, ¿verdad? El uso del azúcar hay que limitarla. Así es. Yo considero yo que afecta bastante, ¿verdad? Sí. Y creo yo que mantener como un régimen estable es lo correcto, ¿verdad? Lo que pasa es que va dentro de mis principios. Por ejemplo, yo siempre cuento la anécdota que había una empresa de una marca X, que no voy a decir un nombre, y me estaba pagando un capricho. Pero no quise, ¿por qué? Porque violentaba mis principios. Ah, correcto. De la cocina saludable, y la verdad que más allá de una receta rica, quiero dar salud, quiero dar bienestar. Y que, pues, yo podría hacer cocina también clásica, pero ya los televidentes saben cómo se hace eso. Yo quiero innovar, hacer cosas más bonitas. Ya está, prácticamente ya está, solo hacemos las esferas. Mira qué fácil. Le pondrías un poco más de miel. Vos que conoces un poco de la materia. Yo le agregaría toda la miel, Chef. A veces cometemos ese error. Mira que me quedó todavía una dosis. Las recetas son exactas en panadería, pastelería. Es como dicen los cocineros o los pasteleros, la medida exacta. No puedes improvisar como la cocina, por ejemplo, que es al taste y esto, no. Cuando es pastelería, panadería, es exacto. Es más, se tiene que tener una balanza o los ingredientes tienen que ir exactos. ¿Por qué? Porque una mala textura se te frustra por completo la receta. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Tengo mis manos bien sanitizadas con abundante agua y jabón. Y vamos a moldear. ¿Cómo moldeamos? Fácilmente. Vamos a poner un chorrito de aceite en nuestras manos. Póngalo encima del recipiente, por si acaso le sobra. Mira mis manos, ¿verdad? Miren mis manos. Las tengo limpias y de igual forma van a quedar. Vamos a tomar una cantidad y lo vamos a moldear. Mira. Vamos a moldearlo sin cesar. A veces, en ocasiones hay que exprimir un poco lo que es la zanahoria. Porque la zanahoria también, al igual que otros elementos, traen líquidos. Y hay que sustraérselo. Observen que ya tengo la eferita. Queda así. Mis manos están brillantes porque tengo aceite. Y lo que hacemos con el brigadeiro es pasarlo por coco. Mira qué rico. Coquito. Vamos a conservarlo. Cogemos otra dosis. ¿Cuántos somos acá? ¿Para hacer uno cada uno? Aquí somos. Creo que vamos a hacer bastante. ¿Quién va a tocar? Los que levanten la mano. Sí. Va a tocar hacerlo bastante. A mí realmente, yo no soy tan amante a los dulces. Pero cuando, por ejemplo, hago mis propias recetas que tratan de hacer saludables por completo. Y una de ellas es este. ¿Por qué? Porque la zanahoria aquí no tiene en su casa. No, sí, claro. Diario lo ocupamos, ¿verdad? La avena. La avena, por ejemplo, la ocupamos solo en bebidas. Pero la avena hoy en día, es más, yo la estoy sustituyendo casi al 90% de la harina de trigo. Y estoy ocupando ahora la harina de avena. Yo soy fan chef de la canela. ¿Cómo la vas a caer encima? La canela es por encima. En la mezcla le puse una dosis. Pero la canela, y vas a ver cómo vamos a hacer ese montaje. Yo le pongo poca canela. En realidad, porque quiero que sobresalga, viste la receta, el título de la receta, ¿verdad? De zanahoria, ¿verdad? Que tiene que resaltar el azúcar natural que tienen los vegetales, que es la fructuosa. Esa es la que va a, como quien dice, a prevalecer. Porque como pudiste ver, no tiene azúcar. Lo que tiene es miel de mape. ¿Hay una posibilidad de que podamos sustituir la zanahoria con otro producto? Ya sería, es más, se puede hacer esto mismo con zucchini, por ejemplo. Esto mismo lo pueden hacer hasta con chayote. No sé, hay una cantidad de cosas que vamos a aprender, pero vamos a ir paulatinamente. El otro día hice un pastel, que es muy tradicional, de una franquicia, que es de manzana. Yo no lo hago de manzana, yo lo hago de chayote. Y vos lo probás y vos decís, wow, si esto es manzana al 100%, ¿verdad? Vamos a enjuagar un poco nuestras manos el exceso. Ok. Y vamos... Importantísimo, chef, creo yo que la presentación también importa mucho, ¿verdad? Claro. Me gusta el estilo, realmente me sorprendió la receta y quiero ver cómo queda el emplatado. Vamos entonces a hacer un emplatadito clásico, bonito. Yo ocupo una reducción, en este caso chocolate. Todo entra por la vista. Y por más sencillo que sea una receta, si lo haces con esmero se nota. Así es, claro. ¿Verdad? Hay que hacerlo siempre. Esa es la fórmula. Con amor, un brigadeiro. Pero, como pudiste ver, una receta súper fácil, rápida y con elementos que usualmente tenemos en casa. ¿Qué te pareció? No, no, me parece increíble, la verdad. Creo que ahí tienen ese postrecito, ¿correcto? Así es. Una vez que ya tenemos montado, vamos a ponerle por encima, con mucho cuidado. Es más, si lo pueden hacer con colador, enhorabuena, súper mejor. Vamos a ponerle por encima. ¿Para qué? Para que se sienta esa intensidad. Y yo tenía unas cerecitas. Estas sobrevivieron. Sobrevivieron. Sí, de otra receta. En cocina no se pierde nada. Siempre hay que reciclar porque en algún momento vos vas a utilizar el elemento. Por ejemplo, yo hablo de las carcasas, de las cáscaras, de los vegetales. Todo eso vos haces maravilla. Ah, claro. ¿Verdad? Con esmero y también con mucha paciencia. Por eso es que se habla tanto de las recetas de la abuela. ¿Qué eran las recetas de la abuela? Las recetas que no podemos olvidar. Ese sabor que está marcado en nuestro corazón. Bueno. Esa receta que cuando la probamos recordamos a nuestra infancia. Ese es el compromiso que tenemos nosotros los cocineros. No cocinamos para nosotros. Cocinamos para nuestros comensales. Y la verdad que sí, las recetas de la abuela son aquellas que se hacían como se hacían en el pasado. Oiga, aquí tenemos... Con reducciones... Ajá. ¿Qué dicen los comentarios? Vanessa Cruz dice... Buenos días, chef. La elaboración que usted está haciendo parece bastante a la elaboración de la galleta de trigo que le elaboran en la isla de Ometepe. Ay, qué rico. Me encanta que nos deje el comentario. Es más, si me pueden compartir esa receta, yo soy investigador de toda esta... De la gastronomía. Aquí se cocina muy bien. Y si nos dicen que se parece, me parece bonito porque sería algo muy nuestro, ¿verdad? Muy personal. Bien, gente. Esos son unos brigadeiros, como pudieron ver. No lleva temperatura. Lo hicimos con nuestra manito. Elementos que usualmente tenemos en casa, como la zanahoria, las nueces, que las nueces pueden hacer hasta maní, avena y amor en el corazón. ¿Qué te pareció? Me ha parecido increíble, chef. Definitivamente lo disfrutamos. Nos vamos ahorita a un corte comercial y nosotros ya regresamos. Pero alto, alto, alto. Recuerden, nunca, pero nunca dejen de soñar porque no hay sueño que no se pueda alcanzar. Nos vemos en la próxima. Los amamos mucho y a cocinar saludable y rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Nos vemos. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy queremos presentarle a una persona muy importante, pero antes déjeme comentarle que el próximo 23 de marzo se llevará a cabo en Nicaragua el segundo simposio sobre mujer que trasciende. Por supuesto, este evento va a tener la participación de conferencistas internacionales que buscan empoderar a la mujer, ayudarla a poder cumplir esa meta que se ha planteado, a crecer personalmente, a crecer profesionalmente. Y dentro de las personas que va a estar como conferencistas está Liliana Olivares, quien es, ella es fundadora de Adultin y autora del libro Maldita Pobreza, sal de este hogar. Ella tiene más de 15 años de experiencia y es fundadora de Adultin, como ya le comentaba, con más de 18 mil empleados. Entonces, obviamente, ella va a tener una participación fenomenal en este evento. Por supuesto, nosotros vamos a conversar con ella vía Zoom para saber un poquito más acerca de qué es lo que nos va a poder ofrecer en este simposio, que sabemos que va a ser de gran relevancia para esas mujeres que quieren crecer y, obviamente, cumplir esas metas que a veces decimos, no, nos pasó esto y no podemos cumplirlas. Pero bienvenida, Liliana, y gracias por acompañarnos en Acción 10 en la mañana. Hola, muchas gracias. Pues aquí muy contenta porque cuando fundé Adultin, hace seis años ya, yo estoy acá en México, la misión justamente era cómo íbamos a enseñarles a mujeres y a hombres a que evitaran vivir lo que yo viví, que fue por falta de educación financiera, cómo saber afrontar las cosas de la vida adulta, ¿no? Entonces, encontrarme en un foro en donde es internacional para, no solamente en México, sino salir a otras partes de Latinoamérica, en donde el 78% de las personas nunca han tenido ningún tipo de educación financiera y poder platicarles las herramientas que se pueden y no solamente herramientas tácticas, sino también estratégicas de cómo afrontar situaciones adversas cuando crees que todo está en contra, cuando no tienes un solo peso para poder hacer tus sueños realidad y pues saber que la percepción y también tu realidad se puede cambiar con estas herramientas, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos en Adultin y qué mejor que salir a compartirlo por el mundo y sobre todo en este evento tan importante como es Mujer Trasciende. ¿Cuáles fueron esos retos al momento de fundar Adultin y cuál sería ese mensaje, obviamente, que sabemos que los retos siempre nos dejan una enseñanza, por supuesto que sí? Sí, los retos eran, bueno, primero el reto mayor fue, en mi caso, es cómo iba a aprender y cómo iba a poner en práctica algo que yo no sabía hacer a los 17 años y con un hijo en ese momento, ¿no? Entonces, en plena adolescencia y sobre todo salir de un ciclo en donde cómo dejas de repetir algo que es lo que has visto toda tu vida, ¿no? La educación financiera se hereda y en este caso, pues, nuestros papás no nos lo impulcan y tú como adulto no te haces responsable de decir, creo que es algo que tendría que aprender, ¿verdad? Pues, se pone complicado. Y conforme avanzó el tiempo y fui adquiriendo estas herramientas y fui aprendiendo y por supuesto que lo hice mal y perdí todo y lo tuve que volver a construir después de 15 años que me tomó llegar en este punto de mi vida, el reto para fundar Adulting era hacerle conciencia en que la gente tenía que aprender algo que creen que no se tiene que aprender, ¿no? Si tú lo piensas, universalmente algo que nos une es el dinero. Todos manejamos dinero, pero pocas veces creemos que es algo que tenemos que aprender o que alguien más nos tiene que enseñar a manejar, como que es algo que lo damos por hecho, ¿no? Entonces, cuando fundé Adulting, el reto era lograr que la gente se involucrara y que quisiera aprender de esto y que no lo viera como algo abrumador, que no lo viera como algo complejo y, pues, ese era el punto, motivarlos a ver que esto es real, que sí se pueden cumplir metas desde un lugar en las situaciones adversas y cómo se los puedo enseñar viviendo desde un lugar donde yo lo hice porque así lo viví y que sea el ejemplo de que se puede lograr, ¿no? ¿Por qué es importante para la mujer poder manejar lo que son sus finanzas tomando en cuenta de que eso es una de las 30 promesas de negocios en México? Sin duda, mi labor y la misión con las mujeres toma mucho mayor importancia porque constantemente veo a mujeres que son dependientes financieramente y cuando se ven una situación en donde ese flujo económico termina, entonces no saben qué hacer, ¿no? Las mujeres, irónicamente, siempre se están preocupando por los demás, por la familia, por los hijos, por el esposo y pocas veces piensan en qué tienen que hacer para ellas mismas, entonces es vital que empecemos a tomar un rol de responsabilidad en decir, primero yo me tengo que cuidar a mí, primero yo tengo que ser yo independientemente financiera y después con esto puedo impulsar a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a mis hijos, ¿no? Y es algo que no hemos hecho porque siempre creemos y porque socialmente se nos enseña que eso es para alguien más, ¿no? El hombre será el que proveerá, pero conforme pasan los años, los roles van cambiando, nos volvemos mujeres que vamos trabajando y ahora que ya logramos trabajar, no sabemos qué hacer con todo este dinero y es ahí donde se pone complicada la situación, ¿no? Entonces, si tanto trabajo nos costó llegar a la fuerza laboral, ahora nos está costando mucho más trabajo ser estratégicas con qué vamos a hacer ese dinero, entonces eso es lo que tenemos que modificar. Con toda esa experiencia y el éxito que has logrado con ella, ¿cuál sería el tema que vas a abordar con las personas que asistan a este segundo simposio de mujeres que trasciende? ¿Y qué herramientas puedo tener yo como participante de esta temática que vas a abordar dentro del simposio? Pues mira, la conferencia se llama ¿Cómo le hago para que me alcance para mis sueños? Y es una conferencia muy práctica y también muy conmovedora en el sentido de poder encontrar herramientas de por dónde empiezo, qué pasos puedo hacer hoy. Salgo de esta conferencia y ya aprendí dónde puedo poner mi dinero, cómo puedo hacer un presupuesto, en qué debería priorizar, qué tips puedo hacer para poder llegar ahí más rápido y que no me cueste tanto trabajo, ¿no? Entonces, me gusta mucho a mí dar en general mis conferencias en donde no solamente se la pasen bien, pero realmente pueda poner en práctica lo que aprendieron literalmente en el minuto en el que salen de ahí. Liliana, ¿qué esperas vos tomando en cuenta de estas importantes herramientas que vas a poder brindarle a las personas que asistan, hombres o mujeres, porque sabemos que va dirigido para ambos sexos? ¿Qué esperas vos de ese público nicaragüense que va a participar de un simposio del que yo sé que toditos van a aprovechar? Pues espero muchísima motivación, pero también muchísima compromiso y disciplina. Espero que, y yo estoy segura que van a ser mujeres y hombres que ya están en un foro, que están totalmente abiertos a aprender algo que no han aprendido antes y que espero mucho compromiso para con ellos mismos y con ellas mismas, ¿no? De saber que ese día vamos a poder hacer una diferencia y que espero que todos ahí recordemos como cuando estaba yo en esa conferencia y me di cuenta que las cosas se pueden hacer diferentes. Liliana, si tal vez nos reiteras un poquito la invitación para que esas personas que todavía no se han animado a comprar sus entradas o a decir voy a asistir este 23 de marzo al simposio puedan hacerlo. Sí, va a ser en, bueno, justo como tú mencionas, el 23 de marzo es en el hotel Crown Plaza y pueden comprar sus entradas en la cuenta de Instagram también de Mujer Trasciende y también en la página oficial de Todo Ticket y pues aquí también en los teléfonos que nos aparecen y es importante que empiecen a hacerlo porque pues hay un cupo que están ahí esperando y pues para que puedan asegurar su lugar en cualquiera de estas redes y pues básicamente ahí los veré en el Hotel Crown Plaza. Muchísimas gracias Liliana Olivares, fundadora de Adulting, por habernos regalado esa información tan importante y tan bonita que sabemos que todas las personas, hombres y mujeres que puedan asistir el próximo 23 de marzo a este segundo simposio de Mujer que Trasciende van a aprovechar y las palabras claves que vos dijiste, compromiso y disciplina son palabras claves que definitivamente nosotros debemos aplicar a la hora de planear una meta y obviamente también para poderla ejecutar. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias Andurín y vamos a hablar ahora acerca del clima y es que hay que hidratarse porque ahora los fríos comenzarán a pausarse y en su lugar comenzarán los calores más considerables sobre el territorio nacional. Pasamos con vos Christopher Guevara quien nos comenta que febrero se va despidiendo con las temperaturas más altas de las que se tienen registro en lo que va del 2024. Por nada de martes y acá el reporte meteorológico correspondiente a las próximas horas. Quizás por ahora los nicaragüenses no vamos a registrar esas bajas temperaturas características de este fin de semana. ¿Por qué se lo digo? Bueno, los expertos en meteorología han pronosticado una alta presión que estará provocando calores y más calores que están pues gobernando sobre territorio nacional. Les adelanto que las altas presiones atmosféricas oceánicas tomará protagonismo después de que este fin de semana un frente frío dejara sus remanentes y también sus afectos que no fueron más que nubosidades y bajas temperaturas en horas de la madrugada. Les comento ahora sobre el pronóstico correspondiente a este martes que es que un pacífico podría oscilar, escuche bien, hasta los 38 grados celsius. 38 grados celsius podría marcar el termómetro en horas del día. Por supuesto, me atrevo a decir que son las temperaturas más calientes registradas en 2024. Región central en lo que va del año también las temperaturas están abrazadoras en esta región del país que podría marcar el termómetro entre los 25 y los 35 grados celsius. Envidiable la temperatura para la gente del norte del país como Matagalpa, Estelí, Ginoteca, Nueva Segovia. No así para la gente del corredor seco de Nicaragua como Chontales que las temperaturas están marcando arriba de los 35 grados celsius. Y un Caribe entre los 29 y los 31 grados celsius. Así se comporta la madre naturaleza en comparación con los días anteriores, ¿verdad? Podríamos decir que son las temperaturas más calientes. Si nos vamos a hablar ya sobre los vientos, escuche bien, están siendo catalogados de ligeros. Y aunque por ahora están propicios para la navegación marítima en alta mar, hay que hacer énfasis en que hay mucha precaución en alta mar ya que es un tanto impredecible. De pronto estos oleajes podrían incrementar tanto en la velocidad como en su velocidad. Hablemos acá en la región del Pacífico que estará de noroeste a este con 10 a 25 kilómetros por hora y unas rachas que podrían extenderse hasta los 55. Gente de la región central de noroeste a norte con 10 a 20 kilómetros por hora y unas rachas que podrían extenderse hasta los 45 kilómetros por hora. Ya para la gente del Caribe de noroeste a norte con 10 a 25 kilómetros por hora y unas rachas entre los 35 y los 50 kilómetros por hora. Mucha precaución en alta mar ante el incremento gradual de la velocidad de estos y lo impredecible que es, como siempre les mencionamos, debido a los litorales en Pacífico y Caribe podrían tender a incrementar principalmente en la parte sur. Nos vamos a hablar ahora sobre las mínimas y aún tenemos los remanentes en ciertos puntos del país de los frentes fríos que están provocando bajas temperaturas, principalmente en el Caribe y parte norte del país. Pacífico 22, 27 grados Celsius en cuanto a los valores para la región central entre los 18 y los 24 y el Caribe entre los 23 y los 24 grados Celsius. De pronto, estos remanentes del frente frío estarán provocando unas temperaturas un tanto tropicales en horas de la madrugada. Y me despido comentando sobre las posibilidades de lluvias. Realmente las posibilidades en cuanto a precipitaciones son un tanto mínimas. Hay un cese por ahora en cuanto a precipitaciones. Sin embargo, en áreas montañosas y también parte del Caribe como Caribe, la parte de la estrella, el ayote, Rosita, el tortuguero y Muelle de los Bueyes, una que otra probabilidades de precipitaciones un tanto aisladas. Así se comporta la madre naturaleza en el trayecto de este martes. Estaremos monitoreando también el comportamiento de los frentes fríos que vienen por la parte del norte de América. Buenos días. Lutzpress. 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 ¡Suscríbete al canal! En nuestro segmento sexualidad y familia. El tema de hoy es métodos de planificación familiar. Si usted está a punto de elegir su método de planificación familiar, es momento de que pueda sintonizarnos y estar muy atento. Hay métodos que pueden estar contraindicados para ciertos grupos de mujeres según sus condiciones específicas de salud. Ya vamos a hablar con nuestra doctora Xochitl Centeno que está con nosotros como todos los martes. Bienvenida doctora, un placer que nos acompañe. Cuando hablamos de métodos de planificación familiar, es importante comprender que es un tema que involucra no solo a la mujer, sino a la pareja. Y también es importante conocer la diversidad de métodos y que no todos los métodos son, digamos, indicados para todas las mujeres. Cada mujer debe tener un método específico. Y no porque le cayó bien a mi amiga, a mí también. Y eso es algo bien común. A veces nos recomendamos entre nosotras las mujeres, pero hay que tener mucha precaución en esto. Iniciamos doctora. Buenos días, gracias por la invitación. Es muy importante que hablemos de métodos de planificación porque es parte de lo que constituye el plan de vida para cada paciente. Entonces, nosotras tenemos que estar claras cuántos hijos queremos tener, a qué edades lo queremos tener, ¿verdad? Nuestras posibilidades económicas. El método de planificación no solo incluye un costo económico, también los métodos de planificación tienen sus ventajas, pero también tienen sus desventajas, sus efectos adversos. Siempre le decimos a la paciente, no existe el mejor método. Existe un método para cada paciente. Nosotros tenemos que darle todita la información a la paciente y la paciente elige el método. Esto lo quiero aclarar porque siempre que llegan a consulta por planificación familiar, lo primero que nos dicen es, ¿cuál es el mejor método y que nosotros lo decidamos? Lo decide la paciente según todas sus condiciones cuando nosotros previamente le hemos dado todita la información, ¿verdad? Para que ella tenga todas las condiciones y poder hacer una buena elección. En el caso, por ejemplo, de las mujeres en edad reproductiva, aquellas mujeres que van a planificar por primera vez, las adolescentes, porque sabemos que también en la adolescencia muchas chicas empiezan su práctica sexual o su vida sexual activa muy jovencita. Y por lo general lo hacen con inyección de tres meses, por el tema de que no se me olvide la pastilla, no quiero un embarazo. ¿Es recomendable hacer esto? Lo recomendable de nosotros es que lo consultemos primero. Y depende de muchas condiciones. Nosotros tenemos que investigar, por ejemplo, se toma en cuenta no solo la edad de la paciente, sino su estado nutricional. Recordemos que hay pacientes que aunque ellas no estén conscientemente de que saben que están en sobrepeso, pero no saben cuánto, son pacientes que pueden estar en grados de obesidad 2 y 3, ¿verdad? Que son grados severos y no serían candidatas a ciertos métodos. Y también depende de sus antecedentes. Por ejemplo, si son pacientes que han tenido hepatitis, son pacientes que han tenido trombosis venosa profunda, pacientes hipertensas, pacientes diabéticas. Lo que nosotros valoramos con esto y es bueno aclarar, ningún método es 100% efectivo. Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza porque en algún momento puede haber un fallo. Solo la abstinencia es 100% efectiva. Pero nosotros hacemos, si hacemos un buen y correcto uso del método, podemos tener un índice de eficacia mayor a un 99%, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros le decimos a la paciente, los métodos se clasifican en métodos naturales, el que comúnmente llaman el ritmo, ¿verdad? Y puede tener otros nombres. En métodos hormonales, entre ellos tenemos la pastilla. La pastilla hay sin número, ¿verdad? Clasificada en sin número de pastillas. Porque existen pastillas para mujeres jóvenes, pastillas para mujeres consangrados, pastillas para mujeres que están dando lactancia. Entonces, nosotros tenemos que hacer una buena clasificación. Tenemos inyecciones de mes e inyecciones de tres meses. El implante es subdérmico y tenemos la té de cobre que viene siendo no hormonal. Sin embargo, en el país también tenemos disponible presentación de té de cobre hormonales, ¿verdad? Actualmente existen dos. Cuando hablamos de té de cobre, ¿eso entra dentro de los métodos de barrera? Entraría, el método de barrera es, sí entra, pero el que cumple más el requisito de método de barrera es el preservativo. Porque la té de cobre, si es un método de barrera natural, podemos decir, es un método de barrera no hormonal. Sin embargo, no nos protege de una infección de transmisión sexual. Y el condón sí tiene esa particularidad, pues, o sea, es el único que realmente nos protege y no vamos a decir que en un 100%. Doctora, ¿hay grupos de mujeres que no puedan planificar con algún método hormonal, por ejemplo, y tengan que recurrir a los métodos de barrera, llamado el preservativo en este caso? Vamos a poner un ejemplo. Una paciente con 35 años, que fuma, que es obesa, que es hipertensa, que tiene antecedentes de trombosis, absolutamente no puede utilizar un método de planificación hormonal. Totalmente contraindicado la pastilla, las inyecciones de mes, tendría que usar un método no hormonal, como la té de cobre, ¿verdad?, y el condón. O la esterilización quirúrgica, porque también están los métodos quirúrgicos. La esterilización quirúrgica en las mujeres y en los varones la vasectomía. Tenemos preguntas, comentarios que nos hacen. Doctora, muy buenos días, nos dicen muy buen tema. ¿Qué tan cierto es que todos los métodos anticonceptivos hormonales tienden a subir de peso a la paciente que los toma? Vamos a aclarar lo siguiente, todos los métodos hormonales pueden causar una retención de líquido. Se supone que el aumento de peso que pudiera tener, por ejemplo, con una pastilla anticonceptiva, es de 3 a 5 libras por retención de líquido sobre nuestro peso actual. Sin embargo, hay pacientes que te dicen, subí 20 libras. Esto tiene que ver más con la ingesta calórica, o sea, con lo que comemos. Nosotros sabemos que si podemos tener, cambia muchas cosas, la piel se vuelve más susceptible al sol, entonces la cara se mancha más. Hay pacientes que te dicen, mire doctora, fíjese que con la pastilla se me mancha la cara, entonces tenemos que hacerle ver que la piel se vuelve más susceptible y que se vuelve obligatorio utilizar un bloqueador solar en estos casos. Ese sería, por ejemplo, un efecto adverso. Nosotros tenemos que decirle, mire, esto puede ser que pueda tener por el cambio hormonal un poco más de hambre. Tenemos que estar conscientes de eso. Tiene que disminuir ese aumento de peso, pero es, digamos, un aumento mínimo. Si ya tenemos 20 libras más sobre nuestro peso actual, pues no le vamos a echar la culpa al método anticonceptivo. Ok, vamos a leer más comentarios, doctora, que tenemos por acá. Nunca he planificado, estuve 16 años casada y nunca salí embarazada. Por cierto, saludos, Xochitl, te conozco de primaria y qué gusto volverte a ver, aunque sea por la TV. Claudia Alvarado, le envío esos saludos. Saludos, Claudia, mucho gusto. Y esa consulta también, o su experiencia que nos comenta, ¿verdad? Buenos días, nos dice otra amiga, yo sé que no es el tema, pero quiero saber, llevo dos días con dolor en uno de mis senos, ¿qué me recomienda? Bueno, con respecto a Claudia, pues 16 años buscando un embarazo, ya vemos que hay un caso total de esterilidad, ¿verdad? Porque es diferente decir infertilidad a esterilidad. Y actualmente existen condiciones para que nosotros valoremos con fertilidad lo que son los embarazos con reproducción asistida. Pues actualmente existen diferentes métodos, ¿verdad? Lo que es la fertilización in vitro, ahora existe lo que es el donante también de óvulos, porque a veces las pacientes pueden tener insuficiencias ováricas primarias. Pues síndromes genéticos que no le permiten salir embarazada o bien también si es con la misma pareja. O sea, aquí sí cabe recalcar que todas las consultas de fertilidad se le tienen que enviar exámenes a la pareja también para verificar si no es el paciente el que es portador, ¿verdad? De una condición que le impide el embarazo. Con respecto a los dolores mamarios, pues hay que hacer una salvedad, hay que ver cuántos años tiene la paciente, si está usando métodos hormonales o no está usando ningún método. Pudiera ser normal que una semana antes de la menstruación por congestión mamaria, ¿verdad? O sea, por lo mismo, el cambio hormonal pueden haber dolores y pueden ser normales. Lo que no es normal es que el dolor persista y mucho menos que tengamos una bolita ahí dura, a veces que no duele, pero que sí molesta, entonces tenemos que hacer la consulta para descartar otros problemas. Doctora, ¿cómo seleccionamos entonces nuestro método de planificación familiar? ¿Cuáles son esas directrices que debemos de tomar en cuenta? Actualmente existe, según la OMS, criterio de elegibilidad para los métodos, ¿verdad? Todos los métodos, ¿cómo elige uno el método según el criterio? Bueno, en una paciente que acaba, por ejemplo, de tener un bebé. Es candidata a pastilla, su criterio de elegibilidad sería que no, a menos que fuera una pastilla con solo progestina. Sí existen actualmente en el mercado, no están disponibles en el sistema público de salud, sin embargo, se le tiene que hacer la salvedad a la paciente y siempre nosotros hacemos el hincapié que la paciente tiene que salir con un método. ¿Qué es candidata a la inyección de tres meses? Para conservar la lactancia materna tenemos que valorar la edad de la paciente y pudiera ser, por ejemplo, categoría 2, que se valore el riesgo-beneficio, porque se categoriza en 1, 2, 3. Por ejemplo, la inyección del mes la podemos dar en una paciente que está dando lactancia, pudiera ser categoría 3 porque inhibe la cantidad de lactancia materna y las pastillas que llevan combinaciones con estrógeno también inhibe la lactancia materna. Más si nosotros decidimos alimentar al bebé los primeros 6 meses con lactancia materna exclusiva. Ese es un ejemplo, entonces, cada paciente nosotros lo individualizamos y lo categorizamos según estos criterios y le decimos, estas son sus opciones anticonceptivas actuales y usted tiene que elegir cuál es el que usted considera que se puede adecuar más a usted. Incluso los primeros 3 meses los pruebas y si la paciente no logra adaptarse al método o hacer apego al método, nosotros tenemos que valorar un cambio de método anticonceptivo. Gracias, doctora, una vez más por haber estado con nosotros y traernos este tema para nuestra audiencia, para la pareja, no solo para las mujeres porque la planificación familiar es asunto de pareja. Así es. Gracias nuevamente, vamos a seguir con más. Xochitl, ¿qué tenés? Adelante, ¿qué tenés para nosotros? ¿Hay sorpresas para nuestros amigos y amigas televidentes que estén sinodizando Acción 10 en la mañana? Comentanos de qué se trata. ¡Gracias! 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 El emprendedurismo es la opción que muchos eligen para generar ingresos económicos. Al iniciar en este campo de los negocios se cometen muchos errores, entre ellos no delimitarse un salario por el trabajo realizado. Negocio es negocio. Expertos enfatizan que se debe evitar mezclar los gastos personales con los empresariales, pues no todo el dinero generado debe ser considerado una ganancia, sino una inversión. Al tener un negocio, esta es una de las principales fallas y es cuando el dueño o dueña de negocio considera que la ganancia que se genera en el mes es su paga o su salario. ¿Por qué esto es un error? Porque la ganancia tiene que ser meramente para reinvertir, para hacer crecer el negocio. Tu pago, independientemente de cómo se vaya a fijar y llevamos a ir a esa parte, debe ser parte de la estructura de costos. Al iniciar un negocio se debe tomar en consideración qué tantos ingresos genera y los costos de operación de la empresa, según la consultora en temas económicos Gisela Canales. Hay varias modalidades para que los emprendedores definan su salario. Todas van a depender de qué tanto volumen de ingresos manejan, es decir, qué tan estables son. Si vos, por ejemplo, tenés un ingreso bastante ya estable, ya tenés un flujo más o menos similar cada mes, podrías fijarte un salario fijo, o sea, podrías determinar un salario fijo. El número, ya vamos a llegar a eso, supongamos que fuera 7000 Córdobas, yo sé que me voy a pagar 7000 Córdobas cada mes, venda 100 mil o venda 80 mil o venda 50 mil o 20 mil, a manera de ejemplo, porque tenés ya la capacidad, después de hacer los números, de pagarte siempre ese monto. Pero cuando no es así, que en la mayoría de los casos cuando están empezando todavía no tienen un monto fijo de ingresos, entonces ahí hay distintas modalidades. Una de ellas puede ser por servicio o producto, es decir, en mi estructura de costos lo ideal es que sepamos cuánto nos cuesta una unidad del producto o servicio que ofrecemos, es decir, costos. Recordemos que los costos implica recuperar el dinero que salió para llevar a cabo ese producto o ofrecer ese servicio, no implica ganancia. Entonces supongamos que para vender esta blusa, entre que yo la fui a comprar, el pasaje que gasté, la gaseosa que me tuve que beber mientras estuve haciendo fila, las bolsas que compré, el internet, el paquete de internet que tuve que gastar para contactar a mis clientes, etc., el costo unitario de esta blusa supongamos que fuera 200 Córdobas. Generalmente el emprendedor dice, bueno, si la vendo a 400 le gano a 200, pero no, los costos no terminan ahí. Voy a implicar también mi salario, cualquier otra salida de dinero que yo tenga que realizar para llevar a cabo esa venta. En mi salario, supongamos que yo me fije un monto por unidad, digamos, por cada blusa que yo venda me voy a pagar 75 Córdobas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya tengo 200 más 75, 275. Si la vendo a 400, ahora sí ya puedo saber cuánto es mi ganancia, pero si yo vendí 10 blusas, entonces yo multiplico esos 75 por 10. Si vendí 5, pues sería 75 por 5. y así sucesivamente. O sea, no vas a tener un ingreso fijo, sino que va a cambiar según el volumen de venta. Así mismo, al momento de establecer un salario, se debe priorizar un monto fijo tomando de referencia el salario mínimo que rige en el país. De ese modo, se lleva un promedio de cuánto es necesario ganar. En activos es momento de informarle que la estadística monetaria del Banco Central de Nicaragua reveló que las exportaciones en el cuarto trimestre del año 2023 se redujeron en 2,8% en comparación con el periodo anterior. Christopher Guevara, muy buenos días. Comentanos, entre otros puntos, sobre un informe internacional que está ubicando a nuestro país dentro de los principales destinos de Latinoamérica a visitar en este año. Adelante. Muy buenos días. Efectivamente, hablamos ahora sobre temas económicos en el segmento activos. Y lo hacemos comentando sobre las exportaciones. Es decir, el país logró captar en cuanto a este concepto 1,664.1 millones de dólares. Abarcamos acá el sector de zonas francas y también mercancías, lo que representa una disminución de 2,8% respecto al año anterior. Posterior a esto, debo comentarles sobre turismo. El Banco Central de Nicaragua hizo referencia a que en 2023 también el país captó 739,2 millones de dólares en concepto de gastos realizados por turistas no residentes, la mayoría provenientes de Norteamérica. Y respecto a eso, como observamos a mis espaldas, un reciente informe hizo referencia a que nuestro país, solo superado por El Salvador, se ubicó como el principal destino de Latinoamérica para turistas en 2024, en este primer semestre del año. Escuche bien, el informe del Consejo Mundial de Viajes y Turistas posiciona a El Salvador en primer lugar, seguidamente de nuestro país, posterior tenemos a Guatemala, Honduras, Costa Rica, México y Colombia. Datos proporcionados por el Consejo Mundial de Viajes y Turistas. Ahora les comento sobre el precio del café. Datos brindados por Barchar y tomando una referencia al mercado bursátil de Nueva York, se posiciona el quintal de café, específicamente el de calidad oro, en 190 dólares con 80 centavos. Por otro lado, un informe del Índice Mensual de Actividad Económica IMAE del Banco Central de Nicaragua, refiere que la economía tuvo un crecimiento interanual del 5,5% en comparación con el año anterior, en diciembre de 2023. 5,5% siendo los hoteles y restaurantes los sectores que registraron mayor dinamismo en este lapso. Oye, datos recientes muestran a Canadá como uno de los principales mercados para exportar oro desde Nicaragua. Los envíos a este país norteamericano fueron de 1,248% de crecimiento. Les doy detalles ahora en cuanto a los precios referenciales brindados por Gold Price Data. Hablamos específicamente del gramo de 10 kilates, específicamente se está vendiendo en 1,001 Córdobas con 25 centavos. Si hablamos del de 24, en 2,400 Córdobas con 14 centavos. 2,400 Córdobas con 14 centavos. Y nosotros seguimos dando seguimiento a las negociaciones que se realizan en la mesa tripartita para definir el salario mínimo que regirá en los próximos 12 meses. Hasta jueves último se conocía que al menos 10 organizaciones sindicales enviaron una solicitud al Ministerio de Trabajo con los siguientes dígitos. Específicamente la siguiente propuesta de dos dígitos. Hablamos que para las pequeñas y medianas empresas solicitan un 10% de reajuste para el salario mínimo. Si hablamos para el sector agropecuario de un 16% y la propuesta para el resto de actividades económicas es de hasta un 14%. Bueno, me despido ahora comentando sobre los precios en cuanto al barril de petróleo WTI West Texas Intermedia, que lo encontramos en el mercado internacional en 76 dólares con 90 centavos. Tuvo un aumento de 0,51 centavos frente al viernes del mercado bursátil de Nueva York. Mientras en Nicaragua ya se cumplen 99 semanas, de manera consecutiva que estos precios se mantienen inalterables. Territorio nacional en cuanto al gas licuado de petróleo, también las gasolinas y el diésel. Buenos días. Muchas gracias Christopher y estimados amigos televidentes. Hemos prácticamente llegado al final de nuestra revista, pero sin antes mandar esos mensajes de amor que tenemos aquí a esas personas que hoy día de hoy están cumpliendo una vuelta al sol. Así que muchas felicidades a Camila Paola López. López cumple cuatro añitos y los saludos van de parte de su tía Scarlett que dice que la ama mucho totalmente. También le queremos mandar un gran saludo y abrazo a Angel Steven López Ocon de parte de su mamá, que es una compañera de labores, Tania Ocon, que lo quiere muchísimo. Qué niño más bello, más guapo. Felicidades por su cumpleaños. Felicidades, un abrazo. Así es, también queremos felicitar a Lady Amparo Rojas Rojas por celebrar un año más de vida. Los saludos van hasta más allá. Ella es hermana de Magaly Rojas que trabaja con nosotros. Así que felicidades, bendiciones para ella. Magaly Nuestra Magaly. Sí, Nuestra Magaly. Nuestra Magaly. Nuestra Magaly. Nuestra dulce Magaly. Estamos llegando al final, como dice Andriña. Magaly Rojas. Magaly Rojas. Magaly Rojas. Ahí es. Bueno, ya nos estamos decidiendo. Nos vemos mañana. Los queremos muchísimo. Chao.